Muy alemán. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Para sus cosas? Puede ser que sí. Soy más chileno que los porotos, como dicen, porque mis padres eran alemanes, pero yo me crié, me eduqué, me formé acá. ¿Un alemán se emociona, llora? ¿Un alemán como usted, por supuesto? Todas las personas se emocionan. ¿Sí? Sí. Lo siguiente es sin llorar, candidato. Bueno. Sin llorar. Sin llorar, avanzamos. Esto es más que una emoción. A ver. Esto es más que una emoción. Confíasese. Una emoción cuando se le gradúa a un hijo. Esto puede ser un poco distinto, porque este hombre tiene un aspecto de calmado, tranquilo, pero no es así. Me han tocado algunos programas y siempre he salido transpirando. ¡Uf! Que le vaya bien. Gracias, Tomás. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien hasta ahora. Renunció hace algunas horas el coordinador de la campaña electoral de un adversario suyo, Sebastián Sichel. Descubrieron que había sido un boletero. ¿Usted habría puesto un boletero a cargo de su campaña? No sabría decirte porque no le sigo la pista a todo el mundo, pero... No, pero hay que conocer quiénes son los cercanos. Sí, pero hasta donde tengo entendido, no tengo, salvo que tú me digas que la tiene tres. Pero no, ¿habría puesto un boletero sabiendo? ¿Por qué entonces sabía? No, claramente no lo habría hecho, pero no tengo capacidad de saber quién... Debería, o sea, está bien que haya renunciado. Yo creo que sí, porque al final se centró mucho en esa situación lo que fue el reportaje del día de ayer. Sichel está en caída libre, todos lo sabemos, las encuestas y después de esto... Y, claro, esperemos porque a usted esto también le perjudica. Porque varios votos de Sichel seguramente se van para Yana Proboste. Hoy día Yana Proboste está feliz. Y podría ocurrir que si esto sigue así, Yana Proboste pase a segunda vuelta y no usted. Es mala noticia para usted. Es difícil. Si eso ocurrió... A ver, en política todo puede pasar. Sí, pero hoy día es mucho más posible que ayer. Yo creo que no, al menos por lo que yo percibo, las cosas cambian. Yo en esto soy bien tranquilo de espíritu, porque después del primer debate, como que mis bonos subieron, y yo siempre decía, nunca falta el que tiene un alfiler y pincha el globo. Espero que no aparezca el alfiler ahora. Entre Yana Proboste y Boric, ¿por quién votaría? Difícil pregunta, pero ella ha puesto así contra la espada y la pared. No, si no es tanta espada y pared, si es nulo. Nulo. No se canta con ninguno de los dos. No. ¿Por qué pidió este troga el otro día? Porque lo pedí el año 2017. ¿Y ahora por qué lo pide nuevo? Porque todavía nadie se lo hace. ¿Y tiene dudas? No, esto debería hacérselo todo funcionario público, y así lo ponemos en el programa, y sobre todo los candidatos presidenciales. En el 2017, en la entrevista de Archie, le regalé un test de droga individual a cada uno, lo guardaron de souvenir. ¿Y la ficha médica? Yo creo que, como se discutió en algún momento sobre la ficha médica del presidente Sebastián Piñera, se cuestionó en algún momento también algunas situaciones de la presidenta Bachelet, creo que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de cualquier dolencia o afección permanente que uno pueda tener. En el caso concreto de Gabriel Boric, que le han preguntado varias veces, Santiago Pavlich le preguntó latamente sobre el tema, él dice que hoy día está bien. Bueno, yo creo que es importante que él pueda mostrarle a la ciudadanía que él va a estar bien, porque efectivamente muchas personas tienen alguna afección de salud mental. O sea, lo importante es que presente su ficha. Se presentaba una acusación constitucional contra Sebastián Piñera, ¿la apoyo o no la apoyan? No, no la apoyo. Yo la votaría en contra. Y creo que tienen que seguir etapa por etapa. Hoy día la fiscalía, de la cual también tengo algunos reparos, ha abierto una causa de investigación y creo que el Congreso debería partir por la comisión investigadora. Lo pongo en tres situaciones. Si se descubre que no se pagaron impuestos, ¿votaría a favor? Es que es difícil que en esta acusación constitucional... No, lo pongo en tres situaciones. Esa es la primera. Compleja, no lo sé. Si no pagó impuestos, ¿no vota a favor? O sea, se fue al paraíso fiscal y no pagó impuestos, ¿no vota a favor? No, yo es que estoy en contra de cómo se está haciendo. No, pero si no pagó impuestos. Bueno, se le podrá cobrar la multa y hacerle el pago a los impuestos primero. Bueno, es que cualquier contribuyente no haga... Si se descubre que no operó el fideicomiso ciego tan boceado... Ahí sí la votaría a favor. Lo que pasa es que... Si se descubre, la tercera situación. Si se descubre que entre la celebración del contrato y el pago a la tercera cuota, se hicieron obras que beneficiaron a domingo. También votaría a favor. O sea, cuando me dice que no, es con puntitos suspensivos. Es que depende de cuál es la situación, porque en general, cuando un contribuyente no paga impuestos, uno le puede hacer una reliquidación y cualquiera se pone al día. Lo otro ya sería distinto. Si él firmó algo y ocultó para poder hacer modificaciones... Bueno, no paga impuestos, porque ocultó. Si por eso lo hacen en otra parte. A propósito de las inversiones de usted allá en Panamá. Dígame. A ver, hay un documento que efectivamente dice José Antonio Castrist. Del 2006 me lo mostró... No, y es público hace mucho rato. Y usted está ahí. No. No, no, no. Ah, el nombre está ahí, pero no estoy yo en Panamá porque nunca he ido a Panamá. No, pero si... A ver, cuando uno otorga un mandato... No, es que como dice está ahí, ahí no estoy. No, está aquí. Ah, está bien. Es que cuando uno otorga un mandato... Sí, le da facultades a otra persona para que haga intensidad. Que actúe en nombre y representación de José Antonio Cast. O sea, es como si hubiera estado ahí. Claro. En eso consiste el mandato. Está bien, está bien. O sea, estuvo en Panamá. Estuvo mi mandato en Panamá. Desde el punto de vista legal, estuvo en Panamá. Estamos de acuerdo, sí. ¿Y qué andan haciendo en Panamá? Una sociedad, porque ahí está claro. ¿Y para qué andan haciendo sociedad en Panamá? Yo sé que Panamá es agradable, pero... No, no lo conozco. No, no, pero ¿para qué andan haciendo sociedad en Panamá? Para poder invertir posteriormente en Estados Unidos. ¿Y por qué en Panamá y no directamente en Estados Unidos? Bueno, porque los abogados de ese momento dijeron, miren, es más rápido este camino. ¿Es culpa de los abogados? No, no, fue una recomendación. ¿Y quién le hizo la recomendación? Bueno, le puedo dar el dato a quienes le interese para que le consulten. Pero en Panamá. Bueno, pero si uno paga todos los impuestos, si uno aquí tiene un capital, paga los impuestos, lo saca de Chile legalmente y los lleva a Estados Unidos. Lo que pasa es que Panamá es un paraíso fiscal. Hay muchas facilidades, por eso eligen Panamá y no eligieron otro país. Pero yo podría decirle, oiga, vea si hay recursos de mi familia en Panamá y no los hay porque están todos en Estados Unidos. En su declaración de patrimonio en el 2013 y 2014, dijo que tenía el 10% de empresas de inversiones Bavaria, el 10% de empresas de inversiones Lindero, el 40% de inversiones San Miguel. Y resulta que según registros del comercio de bienes raíces de la época, estas eran controladas por las sociedades panameñas en un 98%. Sí. O sea, usted es socio. Era, porque yo me retiré de todas las empresas familiares en el 2013, 2014. Sí, en el 2015 me retiré de todo. ¿Cuántos años estuvo con negocio en Panamá? De ahí dice que desde el 2006. Ocho años, nueve años. Sí, pero no con negocio en Panamá, porque muchas de esas inversiones están, o sea, las inversiones de esas están en Estados Unidos. Usted tiene un fideicomiso ciego, ¿no? No. ¿Y quién administra sus bienes? Entre mi señora y yo. ¿Hay conflicto de interés? ¿Con mi señora? Con sus actividades públicas. Ah, pero bueno, como me dice. Con sus señores y yo. No, 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 no hay conflicto. De hecho, una vez me hicieron todo una cosa del ciudadano inteligente, y me revisaron todo. Claro, me decían, usted tiene conflicto de interés en todo, porque tiene vivienda, tiene fondos mutuos, tiene cuenta corriente. Es que es un monto muy importante, pero en general, yo siento que no tengo conflicto de interés. Antonio, yo no sé por qué, y le voy a dejar la pregunta planteada, porque vamos a ir a una pausa. ¿Y termina aquí ya? Porque no. Porque dice que un... Usted dijo que Pinochet votaría por usted. O sea... Es que en la tía le quedaba a él. No, no, no. Estaba muerto ya. No, 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 claro. Es que nadie quiere revivir a un dictador salvo usted. Volvemos en un instante. Estamos de vuelta. José Antonio, a ver, usted dijo que Piñera es peor que Pinochet. Peor que Pinochet. Y además dijo que si Pinochet viviera, votaría por usted. A ver, eso fue una consulta... O sea, eso de asociarse a un dictador... No, 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 fue una consulta en un medio de comunicación donde el periodista pregunta... Yo siempre contesto. Entonces me dice, si Pinochet estuviera vivo, ¿por quién votaría? Y la alternativa de derecha era Piñera y yo. Entonces le dije, obviamente, por mí. Pero no es que yo quiera revivir a nadie. Yo miro para adelante. Pero hacen la pregunta. Yo contesto. Cuando usted era secretario general de la UDI, la UDI tenía en su declaración de principio una cosa rarísima. Apoyaba el golpe militar y a Pinochet. Sí, lo sacaron. O sea, usted lo hacía. Sí, lo sacaron, pero después que usted se fue. ¿Ah, sí? Sí, porque en el fondo es desconocer algo en lo que participaron activamente. Si ellos fueron, la mayoría de los miembros de la UDI fueron activos miembros del gobierno militar. ¿Y usted también? ¿Defendiendo a Pinochet? O sea, acaba de ser jovencito en la franja. No, 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 pero defendiendo a Pinochet. Defendiendo al gobierno militar, sí. ¿Pero a quién defiende usted? ¿A mi hermano, por ejemplo, que fue ministro del gobierno militar? No, no, estamos hablando de Pinochet. ¿Al militar asesino, al militar torturador, al militar que hizo desaparecer gente, al militar mentiroso? No, jamás. ¿Al cobarde, al que dijo que no tenía idea y estaban todos los subordinados presos, faltando, yo creo, como dice lo militar, al honor militar a ese? No, jamás. ¿Es el que votaría por usted? No, jamás. Y esas personas, cualquier persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo. Y cualquier persona que mienta o que arroba tampoco. Pero usted respalda el régimen. Entonces, esto no es como un salame en que uno lo va cortando. Pero que nosotros podemos ver lo que fue el progreso de Chile en los últimos 45 años. ¿Pero a costa de todo eso? Es en gran medida a buenas políticas públicas que se llevaron adelante, condenando a las personas que violaron los derechos humanos y habiendo hoy día más de 120 personas presas. En ese tiempo no lo condenaron. Y mucho tiempo después tampoco. Poco, de hecho, seguían apoyándolo en la declaración de principio. Y de hecho, a usted, no sé, conozco a Miguel Krasnop y viéndolo no creo todas las cosas que dicen de él. También me lo preguntaron en un programa de televisión, creo que fue a Beatriz Sánchez cuando todavía era periodista. Y yo le dije, mira, sí, yo estaba porque aquí me preguntaron por qué no iba hace tanto tiempo a Punta Peuco. Pero ¿a cuántos años habría que condenarlo para que usted dejara de creer en él? Porque ¿sabe cuántos años tiene que condena? 650. Tendría que llegar a mil. Lo que pasa es que ese tipo de condenas en ninguna parte del mundo son así. Porque en general, en todos los tratados internacionales, se llega a un tope de condenas a las personas. Y yo no creo que nadie tenga que morir en la cárcel. ¿Usted es partidario de la pena de muerte? No. Usted tiene una larga trayectoria política. O sea, usted no es de los políticos nuevos. No, no, no. Fui concejal por allá por el año... No, y el... 96. Y estuve en la campaña del sí. O sea, estoy hablando del año 88. Pero resulta que usted es parte del problema porque ha tenido una trayectoria larga. Yo soy parte de la solución. Por eso vio que voten por mí. No, últimamente parece comentarista como si no tuviera nada que ver con nada. No, no. Entonces me parece muy impresionante que estuvo en la UDI, participó de todo lo que pasó y de todo lo que ha ocurrido y todo lo que critica a la gente. Usted participó en eso y ahora como que se... Como que es un comentarista. Me fui, me fui y asumo todo lo que corresponde asumir. O sea, cualquier cosa que tenga ahí me la puede decir. Bueno, todo lo que pasó. Las privatizaciones de las carreteras, los tags. Sí, pero eso fueron... La concentración económica. El gobierno de Frey Lago privatizó también varias cosas. Que candidatos por los que usted votó lucraban con las universidades y estando prohibido lucrar. Y usted votaba por ellos. O sea, todo eso. Todo lo que la gente critica. Después me arrepentí y lo critiqué bastante. Se arrepintió tarde. Sí. ¿Por qué tan tarde? Porque uno llega en momentos en que asume ciertas cosas. La derecha ha perdido todas las últimas elecciones. Pero va a ganar la que viene. Alcaldes, concejales, consejeros regionales. Una paliza. Donde usted sacó el 20... 22, 22. En contra del 80. 22. Convencionales constituyentes, donde fueron todos unidos. Le dieron paliza. Pero tenemos grandes constituyentes hoy día que están levantando la voz. No, pero no tienen ni siquiera el tercio. Entonces, todo indica que no tienen ninguna posibilidad de ganar. La verdad es que los números no dan. ¿De dónde saca usted que puede ganar? Todos los números, pero qué día a día. Del día a día. Del día a día de las caminatas por Chile, del entusiasmo que se genera en la ciudadanía. Del deterioro, además, progresivo que ha tenido la convención constituyente de la violencia que tenemos en el sur, de la inmigración desregulada, de la delincuencia permanente. Nos queda poco tiempo. Voy a hacer preguntas rápidas. Te han sido todas rápidas. No, no, no. Rápida. ¿Quiere disminuir los ministerios a 6, funcionales? Sí, 12. O sea, de 24 a 12. Sí. ¿Cuánta gente va a despedir? Bueno, yo creo que debiéramos apuntar, más que a despedir, a solicitarle el retiro a unas 30.000 personas. Eso es despedir. Pero depende de cómo usted lo plantee, porque usted le puede dar un beneficio... ¿En todo el Estado? ...gostante para que... ¿Despedir en todo el Estado 30.000 personas, si usted asume? Sí. Si fuera homosexual, sería casto. Es una decisión personal. Sí, tiene harta fuerza de voluntad usted. Bueno, pero soy casado y soy fiel. Usted dijo que nombraría en algún momento a José Piñera, el creador de la AFP, como ministro de Hacienda. ¿Mantiene eso? A ver, creo que es una persona brillante, a la cual le tengo mucho respeto. O sea, ¿sería su ministro de Hacienda? No, pero le tengo mucho respeto y le pediría, de todas maneras, algunos consejos para poder sacar adelante Chile del desastre en el Estado. ¿Ser presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela? Expulsaría a sus embajadores. ¿Y con China, por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, es una dictadura, es lo mismo. ¿Por qué no con China? Porque es complejo el tema económico. O sea, los principios ahí se van al carajo. No, no. Lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos de un día para otro, siendo que tenemos un intercambio comercial muy grande con ellos? Y una realidad. Ya, un problema económico. O sea, si Cuba fuera fuerte, pobres cubanos. Lo que pasa es que los cubanos hoy día están en una injerencia total en Chile. No, pero los cubanos no son peores que los chinos, perdón. No, yo no he dicho eso. Entonces, es un problema solamente de... ¿Qué es lo que se critica a la derecha, no? Siempre ver el dinero en función y disminuyendo el valor de los principios. La mayoría de habitantes es importante, que si no tuviéramos intercambio comercial con China. A lo mejor lo que tenemos que hacer es variar nuestra matriz económica y ya no ser dependientes de China. Porque si cerramos las fronteras con China hoy día, el perjuicio para miles de chilenos sería enorme. O sea, los chinos están salvados por la plata. Gracias. Gracias por estar con nosotros.